Esto se da gracias a un llamado de un vecino, una persona de 82 años de edad que vive sola acá en la ciudad de Viali, la cual nosotros posteriormente tomamos conocimiento de que ya venía siendo estafada, ella venía entregándole cosas, dinero a unas personas con un ardit. Estas personas le dijeron que con todo lo que ella había entregado, le iban a entregar un auto, que necesitaban 40.000 pesos para hacer la transferencia. Ella sale de la casa, le comenta a un vecino, el cual el vecino nos da aviso a nosotros, a la comisaría local, se da cuenta de lo que había sucedido, por tal motivo nosotros comisionamos personal de civil que tenemos trabajando en la dependencia, y en las adyacencias tenemos el móvil policial. Una vez que se da la transacción, se identifica como policía el funcionario que teníamos de civil, este era el menor, el que estaba haciendo la transacción, se da la fuga y es reducido ahí en inmediaciones. Esto se da en la Plaza Sarmiento de acá de la localidad. En pleno centro. En pleno centro, sí, 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 en Plaza Sarmiento. Nos percatamos también que había una persona mayor de edad, esperándole un vehículo surán, que supuestamente oficiaba como remis, el cual también es demorado por persona policial. Una vez con todos los elementos en dependencia, se comunicaba a la fiscalía en turno, la cual dispone la detención del masculino, mayor de edad, el secuestro del vehículo involucrado y el celular de esta persona. Con respecto al menor, nos comunicamos con la fiscalía de menores, en la cual dispuso el traslado a la división de monoridad y posteriormente la derivación al Comnaf. Nosotros no teníamos conocimiento, la señora nunca había hecho una, no había denuncia en la dependencia, pero venía ya hace un tiempo entregándole dinero o ciertos elementos. Muchas gracias al vecino que se da cuenta de esta acción, que era un ilícito que se estaba por consumar, nos da intervención y bueno, gracias a él realmente podemos dar con este hecho satisfactorio para nosotros. Tranquilo. Comisario, en cuanto al dinero, ¿se pudo recuperar o no se pudo recuperar? No, 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 porque la señora al momento no llevó el dinero. No llevó el dinero, entonces por eso no hubo transacción o no hubo dinero en cuestión que se pudo ni secuestrar ni nada por el tipo. ¿Cuál era el momento?